Este disco lo podrás escuchar cuando el cranché lo ponga a sonar Extractos como este serán difícil de conseguir Prueba dura para el campesino Exclusivo, ex-exclusivo, ex-exclusivo, exclusivo ¡El gran ché! ¡Explosivo! 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 ¡El granche! ¡Explosivo! ¡Explosivo! ¡El granche! ¡Explosivo! ¡Explosivo! Este disco lo podrás escuchar cuando el granche lo ponga a sonar. ¡Explosivo! 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 ¡Este disco lo podrás escuchar! Este disco lo podrás escuchar Cuando el tranche lo pongas a sonar Extractos como este serán difíciles de conseguir Prueba dura Prueba dura Prueba dura Prueba dura Prueba dura Prueba dura Bien No ¡Exclusivo! ¡Exclusivo! ¡Venga! 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 ¡Explosivo! ¡Venga! 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 ¡Venga